Exploración Mesoamericana con Charlie Jerebra A 6 kilómetros al sur del lago de Amatitlán se encuentra la Laguna de Calderas. Su nombre se le atribuye a que era un cráter del volcán de Pacaya. La laguna cuenta con una extensión de 56.7 hectáreas y una profundidad media de 12 metros y medio. En sus profundidades encontramos diversos tipos de peces, pero los predominantes son la lovina y la tilapia. Algunos de los árboles de sus alrededores han caído dentro de la laguna, por lo que los peces lo han adaptado como su nuevo hábitat, creando una mística niebla bajo la visibilidad subacuática. Tanto el suelo como los árboles que caen en el lago están cubiertos por una superficie de piedras volcánicas y de alguna manera la actividad continua del volcán de Pacaya ha afectado los hábitats dentro del lago. Además, un tipo de alga y hongo blancuzco han estado generándose dentro de la laguna. Sin embargo, no se conoce con exactitud su origen ni la razón por la que crece. Si eres amante del mundo subacuático, la Laguna de Calderas te asombrará. Además, podrás realizar actividades como el canopy y el camping. Aventúrate, conoce y cuida la Laguna de Calderas. Exploración Mesoamericana con Charlie Gerena